Daniel Vilota, Pancho Olivera, bienvenidos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo va? Bueno... Está más delgado. Sí. A pesar de la dieta de chocolate a que se ha sometido. No estoy comiendo masa. Ah, no comes masa. Bueno, manos amigas en el mercado cambiario. ¿Qué es eso? El modo en que el gobierno, ya que fracasó con la tasa, trata de bajar el Blue. O el billete, como me corrijen los cueveros. Blue dicen los periodistas, nosotros decimos billete. O bille, digo, para tenerlo en cuenta. Exactamente. Yo detecté... El físico, exactamente. El bille. Yo detecté al menos tres cuevas en la ciudad de Buenos Aires, premium, todas vendiendo por debajo del valor. Te voy a decir el valor a que se vendía hoy. 880 pesos, mientras, si uno iba a una cueva común, cerró a 1.100. Esa es la brecha. Quiero que veas... Ahí, entonces, es una nueva brecha. La brecha de la Blue y el Blue. Exactamente. Los Blue Brothers. El Blue del Blue. Mirá, estas imágenes que vas a ver son reales. Y me las mandan los propios protagonistas. Esto es una valija. Es seville, espesos. Se nota por el color, claramente. Esto es una cueva en retiro. Ah, pero eso es una valija. Que la semana pasada... A mi ley le daría asco esto. Oh, claro. Espesos. Uf. Que la semana pasada trabajó miércoles y jueves. Ahí tenés fotos. Miren, por favor, préstenle atención. Son reales. Hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es el horario de las cuevas? A las 3. Parece Aeroparque en una huelga de Fray Bondi. No es Aeroparque. Además, quiero que vean... Préstenle atención al tamaño... El tamaño de las valijas... Impresionante. Porque acá tenés un mínimo. No es que podemos ir Vilota y yo. El mínimo por operación son 50.000 dólares. Es decir, por eso digo cuevas premium. Sí. Esta es una. Después había otra. Hay otra. 25 de mayo al 500. Y otra corrientes al 1.400. Muy cerquita de Casa Rosada, 25 de mayo al 500. Todo es cerca. Todo es a la luz del día. Manos amigas al alcance de la mano. Claro. Blindados abajo. Blindados porque van en blindados, autos blindados esperando. Y en este caso no se podía... En algunos casos... Este era un piso 14. No se podía subir de la cantidad de gente. Pongamos si quieren las valijas. Porque esto es... En este caso van con la valija porque van a comprar. Para comprar 50.000 dólares vos necesitás... Acá tenés, mirá. A mil, pongamos, 50 millones de pesos. Claro. La valija grande, la que despachás, esa carga 50 millones de pesos. La que subís al avión, la Carrión, entre 20 y 30 millones de pesos. La de retiro, el mínimo era el de la izquierda. Las otras dos, la del medio. Y una mochila grande, 10 millones. Nosotros ni el bolsillo. Claro. Es casi la del monotributista de los premium ese. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Por qué existe... ¿Quién vendería dólares a menos de lo que valen? Esa es la pregunta. Claro. Alguien que tuviera acceso al dólar oficial. Ah, un negocio redondo. Que está todavía fijado por masa 350 pesos. Sí. Entonces, ¿cómo se logra este acceso? Bueno, hay que golpear puertas, las famosas iras, el central, la Secretaría de Comercio. O simulando una operación de comercio exterior, que es lo más común. Es decir, ¿sobrefacturando una importación o subfacturando una exportación? O sea, yo invento que traigo algo de afuera, el central me da los dólares a... 350. 350. Para el mayorista, porque son operaciones grandes. Yo los vendo a 880 cuando salen 1200 y ahí aparecen muchas preguntas en mi cabeza. La primera, ¿se los puedo vender a quien quiera? ¿O se los tengo que vender a alguien que me dicen que tenés que venderle a este? Si vos ponés... Si vos lo vendés... Segundo, en la diferencia, porque hay una diferencia entre 350 y 880. ¿Me la quedo yo o reparto con alguien? Ah, bueno. ¿Eh? El primer requisito, porque acá hay un WhatsApp que a la mañana dice, vayan, está liberado, no hay problema, vayan ahí. Porque el cuevero se arriesga. ¿A qué se arriesga? A ir con una valija por la calle. Ah. Por eso había uno que me decía, yo la 9 de julio no la cruzo. Correcto. Me quedo en el microcentro. Pero ¿se arriesga a que le caiga la AFIP o la aduana o la policía? ¿O es zona liberada para este tipo de operación que es para ayudar al gobierno? Esto es zona liberada. Ah. Pero el miedo siempre existe, por ahí es una emboscada. Pero hay alguien que le dice a la policía, eso ahí no. Eso ahí no. Ahí no se mira. Esto es así, ¿eh? El mensaje es, vayan, no hay problema. Ahora, el funcionario, como vos decís, ¿cuánto gana entre lo que compra y lo que vende? Y se la cuenta, 25.000 dólares por operación, si son 50.000 dólares. Sí. 25.000 en una operación. El cuevero, 10.000 a estos precios de hoy. Vos hablabas, una última cosa, vos ayer en una nota muy interesante hablaste, porque la otra novedad es que hay muchas en el conurbano. Vos hablabas de una que está en San Martín, Ramón Carrillo al 2100, que se llama Caruna Group. El dueño es Juan Bautista Melzi, hijo de Carlos Emilio Melzi, ambos dueños y colaboradores y militantes del Frente Renovador en La Plata y muy cercanos a Héctor Rubén Slyman, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense, hombre de Otermín, de Unzahurralse, de todos los que conoces. Hay otro socio en esa financiera. Te voy a dar un dato. A ver. Dos de las personas que eran las dueñas de los 48 dueños... De tarjetas. De tarjetas de débito que operaba chocolate. Sí. Dos, Álvaro Agra y Brenda Caro, trabajaban en Caruna Group. Es decir, chocolate depende de las autoridades de la Cámara de Diputados. Una de las autoridades de la Cámara de Diputados, Rubén Slyman, tiene relación con Caruna Group a través de Carlos Melzi. Y en Caruna Group tienen dos empleados, que serían empleados también del Senado, perdón, de la Cámara de Diputados, que entregan sus tarjetas para que chocolate haga sus manualidades. Se va configurando un sistema. Vos nombraste a los Agra. Juan Ignacio Agra, militante peronista de La Plata, es uno de los accionistas, nacido en Ranchos, fue funcionario en la provincia... ¿Accionista de Caruna Group? Sí. Funcionario en la provincia... Y empleado de la Cámara de Diputados. Exactamente. Que devuelve su sueldo. El periodista Matías Ruiz, en El Ojo Digital, hizo una investigación muy interesante. Dice que Agra, dice que trabaja y que responde en última instancia a Máximo Kirchner, a quien llama destinatario final, y que tiene conexiones con el mundo de Boca, que se referencian en Daniel Angelisi. Todo un mundo para seguir investigando. Hay también una empresa de comercio exterior, porque hay que tener una tapa, una pata que pueda salir. Sí, sí. Si no, no se puede. Hay una empresa que se llama Ship Cont Group. Es un entramado muy interesante, en el que hay que meterse y mirar cada vez más, mientras Maza dice, mando a la FIP a la calle, porque voy a meter presos a 4 o 5 vivos que quieren jugar con el arbitraje, mientras a la luz del día pasa todo esto. Ahí tenés las imágenes. Excelente informe, impresionante verlo. Sí. Gracias, Pancho. Breve aporte a Pancho. Sigue sin ser llamado por la fiscal Virginia Bravo a declarar Julio Pipo Yeral, este señor que llegó con la maquinita de contar billetes a retirar los casi 30 millones que por suerte la policía descubrió adentro de un auto que pensó que iba a cometer un crimen. Ah, ok. Bien. Vamos a lo nuestro.